Música Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana Ah, Lego Star Wars 3 de Clan Wars Bueno, hola colegas Acá estamos en este juego Lego Me da risa Bueno, vamos a empezar con este let's play Agarré, no sé que mierda es esto Creo que es un gameplay, la verdad ni siquiera lo probé, está completamente en bling Solamente configure las opciones Que no tiene tampoco tantas opciones que digamos Pero bueno, vamos a poner nueva partida Y acá está esto que había entrado Encontrobar sin guardar, elegir intro, guardar partida La 1, sí, vamos a guardarla ahí, vamos a suscribir Mierda Yoda Listo A ver de qué trata esto Star Wars Ah, la música me encanta Prólogo Arena Geonosiana El maestro Jedi Obi-Wan Kenobi Ha viajado a Yonosis para Perseguir al cazarrecompensa Jango Fett Sin embargo, él ha sido capturado Por el mejor del pulsa intro que aparece ahí Por el conde Doku El líder de la conspiración separatista contra la república Anakin y Padme reciben ahora La señal de socorro de Obi-Wan Pero ellos también han sido capturados Mierda Padme Me había olvidado el nombre eso Ahora los tres esperan su destino En la arena de ejecución de Geonosiana Ok, esto es... O sea, parte de las películas O sea, supongo Porque la arena Geonosiana Me acuerdo que sucedía esto de Anakin Padme y Obi-Wan Que estaban por ahí Sí, esta mierda Bueno, lo que estaba diciendo Un helado, que mierda Bueno, lo lindo de esto Es que tiene un toque cómico O sea, bastante Yo diría, miren eso Miren eso Bueno Ahí están Anakin y Padme, supongo Me amarran Oye, me cago el beso Mierda Los Geonosianos tienen hasta cámara de video Sí, pero no hablan, ¿verdad? El personaje no tiene ni voces ¿Qué? Mierda, pinta labios Ok, los controles son medio raros Porque tengo que moverme con... O sea, todo con el teclado Por eso tengo el micrófono medio... Un helado Ese es Doku, supongo Porque esos son sus... La callo, o sea... Tiango Fett Y el enano No sé qué carajo, eh Ay, que le dio el helado Mierda, qué carajo dijo Ok No, me cago Mierda Mierda, che Ese no parece que te ha hecho de Lego Ese parece... Parecía sacado, no sé De un video No parecía un Lego Se le casó el pinta labio Es re plana Padme, eh ¿Qué hacemos? Pulse, mantén pulsado acá para hacer un no sé qué ¿Cá? Oh Eh, ah, tengo que mantenerlo apretado Eh, estoy manteniendo apretado Ahí está Oh, corre, 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 corre ¿Qué tengo que hacer? Eh, ah, me agarro las moneditas No Ah, tengo que tirar esto, mierda Mueve con la fuerza Bien, y ahora me trepo Ah, no, ¿qué hice? Eh Ah, que me corre, que me corre, que me corre Trepa Listo, quédate ahí Ahora tú Uy, es re complicado, che Tiene unos botones para el... Y decimos que se los cambie, que hijo de puta Se los cambie y me los pone de vuelta así como estaban Bueno, y ahora... Y ahora... Uh, lo puedo mover Un algo así Bien Otra vez Y suben aquí, listo Y ahora... Va, allá está Bueno, voy a tirar el micrófono para el otro lado No, pero espera, 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 me cago en la puta No, 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 no ¿Qué hago? Pulsa U para cambiar el palme Uy, le hicieron mierda justo cuando apretó la U No, 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 no Ahí está, soy palme, pulsa acá Se indica para... Ah, el rig, lo debo Toma Ok, ahora... Ok, ahora... Te tengo Eres mío Ok, ahora... Usa U para... El simón animal cercano No... Ah, lo monté Contra el Lexus, recurse a J para acelerar ¿Quitiste, carajo? ¿Contra qué? Ah, contra... Contra todo Bueno, yo me cargo todo lo que tengo enfrente Oye, ¿cómo doblo esta mierda? ¿Cómo dobla? ¿Cómo dobla? Ahí está Toma, mueran mierda, mueran Intenta cargar contra el Nexo ¿Qué carajo es el... Ah, esa cosa será el Nexo? Toma mierda Muere Muere Oye, te quedaste ahí muerto Muere, 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 muere Yeehaaa No me diga ni siquiera... Ni siquiera... Me agarro de... De algo Toma Tomo a mi toro Que le falta un cuerno Vení Toma Uy, lo maté al Genoceno, pobre Yo que... Uy, los pisé, disculpen Yo que me acuerdo era... Anakin el que... El que montaba esta mierda Toma Listo, lo maté No parece de leo ese monstruo Mierda, los Droika Mierda, los Droika ¿Y ella? La cabeza... Tiene el cabeza de... De tanque de... De gasolina Ah, los Jedi ¿Y por qué estaba comiendo un helado? No me acuerdo el nombre de ese Me cagó el helado, viejo Ok, yo quiero ser... No, este no quiero ser Me cagó ¡Quiero ser Anakin! ¡Quiero ser Anakin! ¡Oye! Obi-Wan que no había arena de así Pero quiero ser... H está cerca de una pierna del arco Tras dañarlo Así ataco Toma, toma Ahí está Ahora sí Uy, maté a un pobre robot que no tenía nada que ver Para cambiar Padme Pobre gana aquí Padme Padme Che, aprieto a U, pero no cambia Ahí está Cambia, cambia Cambia, 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 cambia Estoy tocando la U, no cambia aquí, por favor Ah Uh, uh Ahí está, ahora sí Es un quilombo ¿Qué voy a hacer? ¿Le doy? ¿O uso la fuerza? Solo yo puedo utilizar estos blancos Ah, que le tengo que dar acá con hacha Bien Tiene las teclas re difíciles Tengo que estar viendo lo que estoy interpretando Uh, para Padme Para Padme Ahí Cap, algo que se indica para frenar Ah, tengo que hacer la vuelta Ah, toma Uh Jedi ¿Cuántas veces le tengo que dar? Uh, le hicieron mierda a Padme Ven 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 aquí Eh Eh Me corre el bicho Uh, no sé cómo salté, mierda Oye Ahí está Ahí está ¡Ay no! ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Muere Muere, muere, busto mío Muere, muere Ah No, soy chiquita Uy, me hizo mierda Oye Me confundí botón No, me confundí botón Uh Cambia de personaje Ahí está Oh, pobrecita Eh, renací Ahí está Le tengo en mi poder Listo, la mierda Django, fe Ok, si pudiera estar jugando Me cago, a ver Estoy en una posición re... Ah Es re complicado Pero vamos Puedes apuntar un objeto para lanzar un sable de luz Vuelte, he pulsado H Vaya 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 Los mato a todos Los mato a todos Mueren Mueren Wow ¿Dónde lo tiré? Ah Django Django, Django, Django Django Mierda, lo... Uh, se lo di Eh, me mató Eh, hijo de puta Ven aquí Olé Soy todo un padawan Muere, muere Toma Ja, ja, va en memoria Yo te creo que no pierdo, la verdad no tengo ni idea Pero yo le sigo dando, le sigo dando y a la mierda Ahí viene el tipo ese, no recuerdo como se llamaba Y... Y... Le saca a la cabeza Hijo de puta Ah, el enanito ese era el hijo de Django Fett Boba Fett Boba Fett Me acuerdo todo de la película Me acuerdo todo de la película Me acuerdo todo de la película Y... ¿Y por qué toca abrirlas? ¿Por qué no las abren otro? ¿O qué onda? Ah, corre, 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 corre Salta Uh, eh, bueno, me mataron No importa porque soy un Jedi y puedo revivir a... Open Ah, debo abrir las puertas para que entren todos los Jedi y evacuemos Y acá entro yo, ¿no? Ah, no Eh, hay uno que tiene capucha ahí Muere, muere, muere Ah, ya hay puntos Tiro los puntos o no sé que sean esas cosas, pero los quiero Muere, muere, muere Uy, tengo una repuntería, acá hay algo No me pegues Eh, eh, parezco un loco dando con un palo Un viejo dando con un bastón de sable Un bastón de lube Ok, acá se subieron ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave? No, acá no es mi nave, eh Uh, estamos todos saltando y luchando Y yo boludeando porque no sé a dónde debo ir, eh Oh, mierda, no sé ni cómo es eso Ah, debo cerrarlas ahora Porque son tan hijos de puta que no pueden hacerlo ellos Porque yo soy el único que tengo la fuerza acá Uh, me guarí Uh, toma 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 Nos mandando a la mierda Vamos Nos empujó, nos empujó Bien Cerramos el último Ahora mandamos el droic a la mierda Listo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A nosotros no nos evacúan, eh Nooo Ahí está Hijo de puta Uy Y los otros siguen ahí disparando, viéndose, mierda Mierda, le sacó el sombrero Da masacre de lego eso Ok, fin A ver Nivel completo Juego libre desbloqueado Oh Ese era solo el demo ¿Viste? Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker Mirad, mirad los personajes Amidala Mierda, no conozco en la mayoría de los personajes Jedi Outlet 35% Jedi Y todo el resto Para la buena Total de piezas Bueno, entonces hasta acá llego con esta cosa rara Eh, no sé si seguir grabando Para ver qué mierda viene después Porque tengo ganas de ver qué pasa Pero... No sé, no tengo ni por qué grabarlo Así que... Bien completado A ver, continuar la historia Sí, vamos a continuarla Bueno, este es yo, voy a cortar Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!